¿Cuál es la oportunidad de escuchar a Agustor Ceballos? La conversión me gustó mucho porque son 10 tácticas que nos pueden ayudar a negociar, principalmente a vendernos tal vez como personas, tal vez vendernos como algo más para la competencia y buscar no solo quedarte en una línea estratégica, sino buscar las maneras para poder crecer como persona y poder lograr tal vez un buen negocio, estar en un buen puesto. Son diferentes puntos los que hemos logrado de esta conferencia. Gracias por ver el video.